A un mes de una votación histórica, los chilenos decidirán si aprueban una nueva constitución que establece un estado de bienestar o la rechazan dejando vigente la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta última opción es la que por ahora lidera las preferencias. El rechazo porque creo que el nuevo texto, primero, no constituyó el apoyo de toda la ciudadanía o de una mayoría de la ciudadanía. Se supone que queremos que los próximos 40 años vivamos alegres, perfectos juntos, unidos, y eso no se está logrando en este texto. Hay cosas que no nos unen, que nos desunen. ¿Qué campaña más dulce puede ser eso? Es una campaña de miedo, ellos quieren poner miedo, y así no se puede. El miedo se derriba leyendo, y leyendo la nueva constitución. El proyecto de Carta Magna es el resultado de un año de debates de una convención constitucional de 154 miembros electos por votación popular. Fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de una mayor igualdad social. Desde el rechazo, se critican los puntos más polémicos de la propuesta de nueva constitución, como la plurinacionalidad o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios, introduciendo divisiones comunitarias en un país plasmado hace más de dos siglos a partir de los ideales universalistas heredados de la Ilustración. También se contempla la sustitución del Senado por una Cámara de las Regiones con mayores garantías de representatividad regional o el establecimiento de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial con una justicia especial indígena. Sectores conservadores no están tampoco de acuerdo con una mención al derecho al aborto. Como cristianos estamos en contra de esto porque estamos a favor de que el gobierno esté avalando que se ingrese, que se estipule el expósito del aborto. Del lado del apruebo, destacan el carácter medioambiental, feminista y la consagración de derechos fundamentales de la nueva propuesta, como el derecho a la salud, la educación y una vivienda digna, además del privilegio del agua para el consumo humano. Mi parte favorita es como la primera que habla de todo lo que son los derechos para las personas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, bueno, el derecho a una vida digna en todos los sentidos que creo que es por lo que luchamos. A cuatro semanas del referéndum, la opción rechazo lidera las encuestas con un 45%, pero el apruebo muestra un repunte y alcanza un 36%, según el último sondeo de la encuestadora Criteria, conocido el miércoles. Los indecisos llegan al 19%. La expectativa se centra sobre el resultado, pero también sobre lo que vendrá después, en medio de un amplio debate sobre las reformas que se les introducirán, cualquiera sea el texto que se imponga. Tanto en el oficialismo, que va por el apruebo, y en la oposición, alineada detrás del rechazo, se discuten compromisos para cambiar, abolir o reformar artículos. Tampoco hay claridad sobre qué pasará en caso de ganar el rechazo. La duda la planteó el propio presidente Gabriel Boric cuando afirmó que en ese caso habría que volver a iniciar otro proceso constitucional. Gracias por ver el video.